Dan cárcel al sujeto que robó y golpeó a un señor de la tercera edad en los baños de Cinépolis, La Normal. Derivado de los actos de investigación, se logró saber que el pasado 5 de septiembre, el hombre afectado acudió a una plaza ubicada sobre la avenida Fray Antonio Alcalde y Magisterio, en la colonia La Normal, a una función de cine acompañado de su nieta. En un momento dado, el hombre ingresó a los baños del establecimiento, donde fue abordado por el imputado quien lo amagó con un arma blanca y luego lo golpeó para despojarlo de su dinero. La víctima logró pedir auxilio a los empleados del cine, quienes informaron del hecho. Policías municipales que atendieron el reporte lograron la detención de Abraham y durante una inspección precautoria le localizaron un cuchillo con una hoja de 30 centímetros y efectivo producto del robo. Abraham quedó a disposición del agente del Ministerio Público para después judicializar el caso. Un juez de control consideró que los datos de prueba aportados por la representación social eran suficientes para vincular a proceso a Abraham por el delito de robo calificado y dictó como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Informó Suami Hernández.